La emergencia por el COVID-19 no ha logrado contener la delincuencia, ya que han aumentado sus acciones de manera preocupante, principalmente cuando se trata de violencia intrafamiliar, denunció la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. La violencia que se está experimentando en el contexto familiar es ya en contra de los niños, de los adultos mayores, incluso de los mismos hombres y que tiene que ver con esta angustia que se vive y este aislamiento social y esta convivencia extrema, que nada justifica, me parece que nada justifica, pero bueno, los números ahí están. La legisladora del PRI dijo que la pandemia del COVID-19 ha provocado preocupación y angustia entre los potosinos, situación agudizada por la inseguridad que se ha incrementado durante la cuarentena. Denunció que la Guardia Nacional no ha logrado dar resultados favorables en San Luis Potosí. Consideró que fue un error haber desaparecido la Policía Federal y haberla fusionado con la Guardia Nacional. Pues hoy, desafortunadamente, un año y medio después de la conformación de la Guardia Nacional, pocos resultados hemos visto. Y al por el contrario, vimos cómo desarticulaban una Policía Federal que venía fortaleciéndose, que venía ampliando sus áreas de operación y que hoy pues está ya fusionada a la Guardia Nacional, pero pues que no se ha notado su, digamos, el trabajo que se venía haciendo como Policía Federal. Benavente Rodríguez pronosticó una difícil situación después de la pandemia. Comentó que el desempleo incrementará la delincuencia. Desafortunadamente, todo el tema de inseguridad no ha cesado. Al contrario, me parece que estará tomando nuevas dimensiones por las cuestiones económicas que se van a presentar en un corto plazo a consecuencia de esta pandemia. Entonces, insisto, es lamentable. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.